Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos de nuevo para despedir esta semana, porque ya es viernes. Esto es Radio Alto Campo. Esto es el 107.1 de tu dial. Un saludo para los que estáis al otro lado. Bienvenidos a esta vuestra casa. A los que nos escucháis a través de nuestro dial. Y como no, a los que nos estáis escuchando a través de nuestra página web www.radioaltocampo.com ¡Qué bonito balance hacemos de esta semana con este nuevo proyecto! Con esta nueva aventura radiofónica. Con este reencuentro. Y te recordamos nuestro número de teléfono. 6-9-0-2-4-4-4-4-2. Y ya sabes que con esta sintonía empieza este ratito de música y de buen rollo. Que después de nosotros entrará nuestro compañero Arturo Queimabelos. Con todas las noticias, con las felicitaciones. En su programa Campo al Día. Pero este ratito es nuestro, este momento es nuestro momento. Que cortita se nos ha hecho la semana, ¿eh? Pues sí que se nos ha hecho cortita porque ya es viernes. Y comenzamos contándoos que ya se está llevando a cabo esa recogida de alimentos para los bancos de alimentos. Y este año se hace de una manera muy diferente. Este año en lugar de estar los voluntarios en cada establecimiento, lo vamos a hacer en la distancia. Hay varias formas de hacerlo. Una de ellas, donando en caja. Cuando vas a pagar tu compra habitual, puedes incluir en ese ticket de compra tu aportación. Y después desde los bancos de alimentos se comprará todo lo necesario con ese dinero recaudado. Y tienes otra forma de hacerlo a través de la página www.granrecogidadealimentos.org Te la repito, www.granrecogidadealimentos.org Te la repito, www.granrecogidadealimentos.org Ahí podrás también realizar tu donativo. Hasta el día 22 de noviembre. Esta forma de hacerlo en esta recogida de este año no es por otra cosa sino por el COVID que está marcando nuestro ritmo vital para no poner en riesgo a los voluntarios que cada año aunan fuerzas para que a los más desfavorecidos no les falte de nada o por lo menos ayudarles lo más posible. Este año se hace con la ausencia de esos voluntarios que a buen seguro van a estar en esos almacenes, en esos bancos de alimentos encargándose de que no falte de nada en esas estanterías que hace unos días veíamos ya vacías en los informativos y que se nos encogía el alma. Porque cada día son más largas esas colas del hambre que nos está dejando este maldito virus. Pues tenemos la oportunidad de echar un cable donde ya sabes, dona en caja cuando vayas a pagar en cualquiera de nuestros supermercados también aquí en la comarca en cualquiera de nuestros establecimientos tu compra podrás hacer tu donación y si no a través de la página web que te recordamos www.granrecogidadealimentos.org duele llorar cristales cuando se congela el agua de los lagrimales que bonita suena la música en buena compañía en vuestra compañía buscando el arca perdida los tesoros imposibles que ha escondido tu sol en la compañía de nuestras amigas de Proxim de Mata Morosa esta canción de Hueco los tesoros imposibles se la dedicamos a Bea que nos la pedí ayer así que ahí va para ti Bea y para Lucía también gracias por escucharnos gracias por estar cada mañana junto a nosotros junto a Radio Alto Campo siempre os decimos que en Campo tenemos de todo y en Mata Morosa es prueba de ello tenemos el Proxim tenemos a Heli justo enfrente no nos falta de nada en Campo tenemos donde comprar tenemos comercio local no tenemos que irnos fuera os lo digo siempre yo me quedo aquí los tesoros imposibles que ha escondido tu sonrisa si lo nuestro fue mentira tus guardadas no respiran olvídate pinta labios imprudentes en boca que no era la mía 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 a un recuerdo los cuerpos acostados cuando éramos el mismo beso el mismo abrazo el mismo sueño eterno y dorado tú he perdido toda la vida con dolor que ha perdido bonito tema de hueco el que dije Bea para escuchar y no queremos olvidarnos de todos esos establecimientos hosteleros y comercios que se han visto obligados a cerrar sus persianas que os echamos de menos y que esperemos que pronto volvamos a encontrarnos en boca que no era la mía en boca que no era la mía algunos míticos echan la persiana para siempre como desiré aquí en Reynosa que en 15 días cerrará sus puertas bajará esa persiana para siempre y la verdad que pasear por por esa calle por la calle Díaz Vicario nos va a resultar un tanto extraño sin poder ver ese escaparate de de sirene en el portal y una buena noticia para nuestra biblioteca la biblioteca de Reynosa ha sido una de las 10 bibliotecas de Cantabria seleccionadas con el premio de animación a la lectura María Moliner por lo que recibirá 2.000 euros para la compra de libros bueno pues enhorabuena a todo el personal de la biblioteca porque siempre es una muy buena noticia ¿no? que la gente se anime a leer nosotros esta semana te estamos recomendando dos libros Operación Helium de Diego de Feliz y tres acordes y la verdad de Rulo ahora que el tiempo empieza a ser desapacible está bien sentarse con un libro y disfrutar de una tarde diferente Un abrazo y un beso es lo que os mandamos de este Radio Alto Campo desde el 107.1 de Tu Dial y si le falta corazón ve y dale un poco dale cariño pa' que se entienda su luz dale cariño pa' que se entienda su luz si le hace falta el amor que le den si le hace falta calor que le den si no tiene corazón si no tiene corazón que le den bonita canción de Juanes y Dani Martín que suena ahora en Radio Alto Campo que te falta eso que te caliente los sueños y con la que te invitamos a que nos ayudes a hacer nuestra lista musical que participes con nosotros que nos mandes tus notas de voz porque queremos escucharte queremos que seas parte de nuestra familia de nuestro equipo lo puedes hacer en el teléfono 690-2444-442 cuando sientes frío en la mirada cuando alguien ha roto tu sonrisa de cristal y tu carita de porcelana se acuerda de su mano mano de metal y vuelve a sonar hueco 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 y un montón de artistas los mismos que hace unos añitos se unían para crear este tema se acabaron las lágrimas y por qué porque el día 25 de noviembre se celebra el día internacional contra la violencia de género y tenemos una forma de colaborar contra esa violencia contra esa lacra social entra en la página uno.es y te puedes inscribir a la carrera virtual esa marcha carrera contra la violencia de género por un precio simbólico de 5 euros y hasta el día 21 de noviembre puedes hacer tu inscripción los fondos se destinarán a la asociación Consuelo Vergés y a la asociación Ascasa recuerda uno.es es la página donde podrás realizar tu inscripción y participar de forma virtual en la carrera en la marcha carrera contra la violencia de género porque si estás sufriendo violencia si te sientes acorralado acorralada no lo dudes llama al 0 16 un teléfono en el que recibirás ayuda que además no deja rastro en la factura de teléfono y detrás habrá una voz amiga que te va a ayudar porque no estás sola porque no estás solo porque son demasiados los nombres que se suman a esa lista negra sobre todo de mujeres y porque para esta lucha todos los días han de ser 25 de noviembre contra la violencia de género Radio Alto Campo se suma bonito tema de hueco y cambiamos completamente de aire cambiamos completamente de ritmo y vamos a ver si reconocéis esta peculiar voz seguro que los amantes del rock ya sabéis de quién estamos hablando y a quién estamos escuchando ellos son carburo ellos son carburo ellos son carburo y el tema contracorriente disponible ya desde mayo del 2020 inconfundible la voz la voz de Héctor cada día cada día nos estamos poniendo música de nuestros artistas porque tenemos muchos y muy buenos toda una declaración de intenciones porque de esta vamos a salir mucho más fuerte sí señor así suena el nuevo trabajo de carburo este tema contracorriente si cuando os decimos que el campo no nos falta de nada tenemos razón no nos falta de nada no queremos dejar que pase ni un solo día sin acordarnos de ese gremio tan castigado la hostelería el comercio que tan duro está sufriendo esta crisis del COVID precisamente ayer se manifestaban en la plaza de España de Reynosa reivindicando ayuda reivindicando que se les escuche que se les eche una mano porque la situación no es nada buena porque hay algo importante que decirte y representantes de la de la asociación de comerciantes y empresarios de Reynosa y del ayuntamiento se reunían y sobre este tema les dará más información nos dará más información nuestro compañero Arturo Queimadelos en el espacio campo al día él se encarga de desgranar las noticias cada mañana porque él lo tiene todo y va avanzando la mañana el tiempo vuela a vuestro lado y os recordamos nuestro número de la lotería de Navidad el 2302 recuerda en la administración número 1 de Reynosa en la administración de La Paula puedes encontrar este número de Radio Alto Campo en 2302 no te quedes sin él porque este año Radio Alto Campo quiere llevarte la suerte y lo queremos hacer de la mano de La Paula y ayer veíamos una una bonita obra artística del conocido como Vansky español de Pellac y precisamente está aquí en Cantabria esa obra de arte una grieta pintada en el hospital de Valdecilla en homenaje a todos los sanitarios que tan duro están trabajando y que tan difícil situación están viviendo y también en homenaje y recuerdo a los muertos a causa del COVID si tenéis ocasión de buscarla en internet o de estar en Santander y poder verla os lo recomendamos porque realmente impacta pues nos sumamos a ese recuerdo a los fallecidos víctimas de esta pandemia y al homenaje también a los sanitarios en especial por cercanía quizá a los que tenemos aquí en el hospital Tres Mares también a los técnicos de emergencias sanitarias de las ambulancias que que prestan servicio aquí en la comarca a los médicos de los ambulatorios del ambulatorio y de los consultorios de los pueblos a todo el personal de las farmacias en definitiva a todos los que desde que empezó esta pesadilla allá por marzo nos cuidan día a día que bonito que estéis aquí pues para todos ellos este tema de rosario flores que bonito que mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará que bonito que bonito tu pelo en el día que bonito tu cuerpo en el día que bonito mi amor todo tú sabes si tú sabes y vamos llegando al final de la mañana en este espacio musical en el que nos gusta escuchar temas de ahora pero también recuperar algunos algunos temas como este ¿no? este que bonito de rosario flores este tema que le cantaba a su hermano antonio flores y que nosotros queremos dedicaros a todos vosotros también que bonito que estéis al otro lado que bonito puedes pedirnos la música que te apetezca escuchar claro que sí solo tienes que mandarnos un whatsapp al 690244442 que bonito mi amor todo tu ser sin tu ser no 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 bueno como se queda uno pues suena ya nuestra despedida que ha sido un verdadero placer encontrarnos esta semana que me ha encantado volver a compartir un ratito de las mañanas con vosotros y bueno de las tardes también porque nos reencontramos también por las tardes que el pago al trabajo el mejor que podemos tener es teneros al otro lado es sentir vuestro abrazo a través de las ondas y también a través de internet esa ventana abierta al mundo a través de nuestro dial el 107.1 y a través de la página web www.radioaltocampo.com que os deseamos un muy buen fin de semana que os dejamos ahora en compañía de nuestro director Arturo Queimadelos con ese espacio campo al día plagado de noticias de felicitaciones de dedicatorias claro que sí que espero el lunes volveros a ver y os recordamos que seáis buenos que a las 10 hay que estar en casa pero que hay que ponerle al mal tiempo buena cara y que la mejor medicina para el alma no es otra que una sonrisa sonríele a la vida que nos vamos a volver a encontrar el lunes a la misma hora y en el mismo sitio no te olvides que tenemos una cita gracias por estar al otro lado gracias por acompañarnos en este camino gracias por hacernos más calentitas estas mañanas de invierno estas tardes en las que la temperatura baja buen fin de semana a todos y os mando un beso enorme gracias a todos Gracias.